Eso me alegra. Comunícame con el número 8. Sí, señor. Listo el número 8, gente. Escucha, número 8. Vigila estrechamente a Rodolfo el Elegante. El Elegante acaba de salir del hotel. Procuraré seguirlo. Bien, no lo pierdas de vista, número 8. Bien, señor. ¡Auxilio! Número 8, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, número 8?